Y ahora sí, yo me imagino que el cuello va a estar esperando este nombre. Al menos las chicas de protocolo, ¿ah? Una voz increíble, juventud, esencia divina. Cursa décimo año en su colegio, apenas tiene 14 añitos. Ha sido telonero de eventos como el de los últimos de la clase y pasea su talento a nivel de toda la provincia del Guayas. Conocido por una voz suave, pero muy fuerte. No puedo decir guapísimo porque... Pero bueno, fuerte el aplauso para Josué Rodríguez. Oiga, oiga. A usted ya hay que decirle maestro, ¿ah? Felicidades. Ok. Y el aplauso para estos tres jóvenes valores de la música juvenil. Fuerte el aplauso, a ver, ¿dónde está? ¡Instituto Cuello! A ver. Hola, hola, hola. ¿Cómo están esas barras? ¡No se escucha! ¡No se escucha!